Que se pongan ahí, de acuerdo, y vamos a bailar, vamos a gozar, que nuestra quinceañera va a bailar y se va a divertir al máximo en esta noche, porque pues bueno, yo en delante le dan permiso de irse a todos los bailes de los allá, no dijo su mamá que no, bueno, usted dígale que si es su cumpleaños, ya mañana, ya mañana, mañana le dice que no, pero hoy si va, ok, pero ustedes con mucho cariño nos aventamos el siguiente tema, Se llama la Macarena Báilale Macarena Eh Macarena Eh Macarena Ya se baila la racita de piedras negras Esa Por achulada señales, por achulada Esa Esa Y ahora más, que bonita la raza, que bonito baila Esa 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 Eeeh Magarena Andale, andale, Magarena Magarena El Gavilán Ahorita echamos el Gavilán, compañerito Como se vamos agarrando huelito, compañero Vamos a aventarnos otro temito de por ahí Cerquita de las canciones de Magarena Esta canción se llama La Sopa de Caracol Estamos aventando un repertorio viejito Pero bien bonito, bien bailable Por ahí de los temas de los ochentas, noventas Con cariño para ustedes Ahí para nuestra bonita quinceañera Y no más, qué chula se mira Y más bonita se mira cuando bailan guapagos Eso Ahora la familia Soto Que andan bien alegres esta noche Música Música Si no quieres bailar Sopa de Caracol What's that very good sun Whitney, 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 guanaga What's that very good sun Whitney, Whitney, guanaga Música Música What's that very good sun Si tú quieres bailar, topa de caracol Con la cintura mueve, con la cadera mueve Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, topa de caracol Cuenta, baby, gong chum Winnie, winnie, guanaga Cuenta, baby, gong chum Winnie, winnie, guanaga Ahí quedó un temito bonito Vamos a continuar con más música, más ambiente Esperando que se la pasen chino Te vamos aventando para ir algo de... Ok Eso Si le caminan, se comieran Se comieran como se comen el ganado Si le caminan, se comieran Se comieran como se comen el ganado Y yo ya que hubiera conmigo De caminar en colorado Abinan, piu, piu Abinan, tau, tau Abinan, piu, piu Abinan, tau, tau Abinan, tau, 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 tau En la barranca de Apugués, de Apugués suspiraban la vida Y en tres espinos decían que no es que no es que no es que no es Let's go En la barranca de Apugués, de Apugués, de Apugués, de Agro Conmigo en mi caminando colorado A mi caminando, a mi caminando A mi caminando, a mi caminando Eso Se llama Amargo Amargo Tempestad Andale Julio, baínate Guapango, guapango Eso Esa Querían Merequetengue Les enviamos Merequetengue Y es el audio Villa Gómez Los Ayala Quiero más, qué bonito baila la raza Qué bonito baila la raza Su, su, su Bonito, bonito Pisa Llena Se llama Amargo Están Mi Producciones Es la pequeña Ayala Es la pequeña Ayala Es la pequeña Ayala Es la pequeña Ayala Y no más, es la piel que es bonita Ahí fueron los muchachos que bailan bien perrísimos Y no más, que me la duplice, duplice Eso, bailando, bailando El sistema para gozar Y no más, hasta de los algodones anda bailando Ahí se la compañera bailando y vendiendo Uno menos, uno menos, uno menos Se van saliendo así, uno menos Uno menos, así se van vendiendo Así se van vendiendo, compañera, así se van vendiendo Uno menos, uno menos Uno menos Ahí quedó Sobre ahí nos informan Por ahí nos informan que solicitan la presencia de la quinceñera y la familia Soto Y los muchachos que nos quieran acompañar a bailar aquí en el escenario con toda confianza En mí está bonito que se llama La Antigüita y además está bailando por ahí Están grabando los amigos del Carmen Producciones Ahí les encargamos que lo sigan en su canal de YouTube Por ahí con muchísimos suscriptores También que nos apoyen ahí en el canal de Luz Ayala Canal de YouTube por ahí ya tenemos nueve mil seguidores Ya sigue creciendo la página en YouTube Por ahí el video con más reproducciones Casi llega un millón de reproducciones Así que muchísimas gracias por todo su apoyo ahí en las páginas de YouTube Facebook, Instagram, TikTok Y... qué más, Juanita?